Bueno, muchas gracias Huito Minio por la gentileza del pase. Estamos acá en el partido de Pilar y bueno, vamos a compartir con ustedes desde hoy un poquito de lo que es la cultura acá en la región. Vamos a presentar a algunos artistas, vamos a charlar con algunos invitados que tenemos en el día de hoy. Pero bueno, parte del equipo de Radio Federal está en el estudio en este momento. Juan Manuel Robledo, lo saludo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas Marcelo Herrera? El cariño de siempre de saludarte. Estamos en vivo, como lo es habitual, a través de www.radiofederal.com.ar Las 24 horas del día, los 365 días del año y para comunicarse con nosotros 11 22 65 30 30, además de nuestro canal de YouTube donde pueden vivir de modo podcast todas las situaciones que van pasando en el reporte federal en el Save on Floor, nuestro programa miércoles a las 22 horas. Y lo que hacemos de esta locura radiofónica que es Radio Federal. Y siempre es bueno volver a lo natural, por eso siempre aconsejamos el Sueño Andino, estos productos regionales que vienen desde lo más profundo de nuestra naturaleza. Marce. Muy bien, muchas gracias a Sueño Andino por apoyarnos. Bueno, de ahora en más, los artistas que quieran participar de este segmento nos pueden comunicar por la página en Facebook que tiene Radio Federal. Y si no, ¿qué número, Juancito, repetimos? Así es, al 11 22 65 30 30. Bueno, muy bien, ahí estábamos. Entonces, bueno, vamos a seguir presentando a parte del equipo de Radio Federal. Tenemos a la profesora Silvia Abrea Nestam y lo tenemos a El Colorado Barcala, queridísimo humorista. Y vamos a charlar un ratito con ella. Estamos con la profesora Silvia Abrea Nestam y con El Colorado Barcala. Así que, respetando el distanciamiento social, los vamos a saludar. Le pasamos el micrófono para que saluden. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Hola Marce, hola Colo, Juan, Hugo. Muchas gracias. Y, respetando el distanciamiento social y también sin mate. Sin mate. Porque si nos olvidamos cada uno de sus mates, no podemos compartir el que nos trajo el Colo. Así que, audiencia querida, muchas gracias por la bienvenida que nos están dando. Y, bueno, a mí me va a tocar la parte de danza, ¿sí? Que hoy voy a presentar la compañía de Miguel Ángel Sarabia, que este año está transcurriendo sus 54 años. Es una de las compañías más grandes e importantes y antiguas de nuestro país, ¿sí? Así que, bueno, agradecemos también a él que nos va a mandar sus imágenes, porque acaban de concursar en el Festival de Rumania, donde tuvieron una mención por composición coreográfica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Hugo? ¿Cómo te va? Bien, mira, acá andamos con el amigo Marcelo y la amiga Silvia, haciendo algunas cosas como para que vos puedas mostrar en tu programa que hay buen folclore acá en Pilar. Entre mate y mate folclore. Y también, por supuesto, todo esto gira alrededor de Marcelo Herrera. Quedate tranquilo. Bueno, hace muy poquitos días nos dejó físicamente el querido Quique D'Apiagi. Bueno, años de televisión, de radio, una trayectoria impresionante. Siempre acompañado de buenos humoristas, siempre acompañado de talento. En este caso lo tenemos con nosotros, el colorado Barcala, que por ahí nos puede contar alguna anécdota de las que vivió, ¿no?, junto a Quique D'Apiagi en todos estos años de trayectoria. Bueno, mira, yo te lo voy a referenciar en una sola, porque, bueno, todo el tiempo que estuve yo con él, que estuve más de 10 años, pero para que veas que él también tenía su vena humorística. Un día nos llaman a Córdoba porque querían arreglar 30 presentaciones en todo el país. Entonces, el señor que lo llamó nos invita a comer en un restaurante que se llamaba Il Gato, en pleno centro de Córdoba. Bueno, llegamos como a las 7 y media de la tarde, nosotros, y, bueno, y hablamos. Bueno, hablamos, habló él, yo que iba a hablar, sí, el que manejaba todo el espejáimer aquí, ¿no? Entonces, hablaron con el empresario este de, bueno, cuántas funciones, todos los días, todo lo que se iban a hacer. Sí, eran como las 11 de la noche y nadie arrancaba a pagar, ¿viste? Porque éramos como 5 que estábamos ahí. Entonces, bueno, cuando Quique vio que ya este hombre no arrancaba, mete la mano en el bolsillo así, dice, hermoso, y le dice el hombre que era de la colectividad, ¿no? Dice, no se me apure, don Quique, no se me apure. Y él le dice, sí, pero usted tampoco se me demore tanto. Y le dice, bueno. Bueno, me imagino que debe haber miles de anécdotas entre el Colo Barcala y Quique de Apiagy, que, bueno, siempre estará en el recuerdo nuestro. Pero, bueno, llegó el momento de la danza en este segmento que tiene Radio Federal dentro del programa La Bailanta del Pueblo. Así que le damos el pase acá a la profesora Silvia Brinestam, que va a presentar un videito, ¿no, Silvia? Sí, vamos a presentar unas imágenes de la compañía de folclore de Miguel Ángel Sarabia. El ballet folclórico argentino de Miguel Ángel Sarabia, que tiene su espacio en la ciudad de Tigre, en la ciudad de Pacheco, y sus actuales directores, Cristian Batista y Paula Sarabia, la hija de Miguel, y sus directores fundadores, Miguel Ángel Sarabia y Mari Sarabia. Lo que vamos a ver es un resumen de la presentación que se llevó a cabo en Rumania, en el último festival internacional, y algunas partecitas de Malambo también. Así que, señor director, querido Juan, con ustedes las imágenes. ¡Vamos! 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 nuevamente disfrutando de este encuentro con la cultura y bueno, vamos a reiterar nuestro número de teléfono, Juan Sí señor, 11-22-65-30-30 11-22-65-30-30 para comunicarse con nosotros y para hacernos saber si andamos bien por el camino, Marce Muy bien, estamos acá con Silvia Brinestam y con el Colorado Barcala Qué lindo es lo que vimos recién, Silvia Contanos un poquito sobre la compañía de Miguel Sarabia Bueno Miguel es mi tío así que conozco a su compañía desde su nacimiento fui parte de su compañía hasta el año 78, 81 hasta el 81 y una compañía que tiene una trayectoria nacional e internacional recuerdo haber estado con ellos en programas especiales en su momento que era ATC hoy el canal, la televisión pública y bueno, Miguel tiene una su historia comienza en su propia casa daba clases como cualquiera de nosotros que da clases en su casa en el galponcito de su jardín en donde guardaban las cosas de cortar el césped bueno, ahí empezó él dando sus clases y fue creciendo como mucha gente como muchos grupos no solamente de acá de Pilar sino de todo nuestro país y ha tenido realmente un mérito es su tesón y su trabajo yo creo que tiene que ver que esto que hoy puede él disfrutar con sus hijos y con sus nietos porque anoche estuvieron Miguel perdón Santiago que es su nieto y Cristian que es su yerno estuvieron en el programa de la gata Varela a la una de la madrugada quedan los artistas que se está haciendo en la televisión pública o sea que hay toda una proyección pero creo realmente que es fruto de su trabajo y de su constancia una compañía de 40 bailarines y músicos porque cuando salen de gira llevan a sus músicos en vivo así que realmente son representantes de nuestra cultura nacional y a nivel internacional y realmente muy contenta muy contenta de que nuestro folclore siga estando vigente ¿sí? porque nuestro folclore es nuestra historia es nuestra identidad es nuestra cultura así que bueno ¿qué más decir? le mandamos un gran cariño a Miguel bueno tuvimos la suerte de tenerlo en el estudio de radio hace un tiempo atrás y bueno como decía Silvia una trayectoria intachable bueno tenemos acá presente el coloro Barcala que ya nos quiera alegrar con alguna anécdota algún cuento ahí le pasamos el micrófono bueno si querés te cuento te cuento algo porque cuando hablamos de humor así ¿no? tenemos que remitirnos a Córdoba Córdoba capital entonces ahí había un negro que era ciruja pero ya en Córdoba no le dicen ciruja le dicen que la ambulan entonces el negro sale con el carro todas las mañanas y el caballo compra botella entera y rota compra fierro lata vieja cocina vieja señora que no le sirva y así se hace el día cinco y media seis ya está llegando el barrilabongo bueno se baja todo desarma pero llegaba el sábado y el tipo venía de de hacer la diaria y en vez de acostarse a dormir o tomar mate que se yo ya se empezaba a empilchar se ponía un smoking se hacía se iba a la peluquería se hacía peinar bien se hacía arreglar las uñas y todo y se iba para las mejores milongas de Córdoba el centro de Córdoba donde van todas todas las chicas que tienen un poquito de efectivo ¿viste? llega el negro y el negro andaba en la calle tenía sus perchas te imaginas de pinta todo saca a bailar a una mujer va y le dice distingue de esta dama usted me complacería que bailáramos al ritmo de esta danza que tanto nos atrae tanto verso se mandó la tipa se paró y quedaba con la pinta que tenía el negro y empezaron a bailar y el negro como tenía calle ella sabía bailar bueno por ahí empezaron a conversar le dice ella ¿y usted a qué se dedica caballero? le dice yo tengo unos campitos con café en Brasil y tengo unas minitas de cobre en Chile unas minitas de plata en Bolivia y tengo más o menos debo tener unas quinientas mil hectáreas de soja la otra abrió los ojos grandes como vaca mirando un tren candidato ideal para casarse al negro bueno tres de la mañana dice bueno distinguida dama de la alta alcuna cordobesa voy a tener que pedirle perdón pero me tengo que retirar porque tengo que tomar el avión para ver cómo andan mis acciones en Frankfurt bueno joven como quiero pero el sábado que dice tranquila que yo estoy acá bueno quedaron así se fue el negro para el barrio de él se sacó el smoking se sacó todo y tuvo que salir a hacer el trabajo de él se puso la pincha de cirujas claro entonces cuando cuando se cambió que ató el carro al caballo el caballo al carro y que se yo sale de vuelta por el centro de Córdoba compro potente el rote compro fierro viejo cama viejo vecino viejo que no le sirva da vuelta una esquina la encuentra la chica que vio bailar la noche anterior con él pero el negro la ve y sin que se le movieron pelos y compro yates compro yates compro portaviones casas de fin de semana bueno gracias un saludo Hugo ahí está el humor del color barcala bueno nos tenemos que retirar muchas gracias Hugo Minio por este espacio que nos das en tu programa La Bailanta del Pueblo muchas gracias a la gente que está del otro lado mirando y bueno invitamos a los artistas y a las compañías que nos envíen sus videos si pongan en contacto con nosotros desde nuestra página en Facebook y si no Juancito se pueden comunicar con nuestro número de teléfono así es al 11 22 65 30 30 estamos las 24 horas del día los 365 días del año en www.radiofederal.com.ar y también en nuestro canal de YouTube de Radio Federal donde van a encontrar lo que vos mencionaste este hermoso documental del centenario de la radiodifusión tenés que suscribirte poner me gusta y además vas a encontrar todos los programas del reporte federal y el Seibo en Flor también decirles que gracias a Sueño Andino por acompañarnos productos regionales ahí está muy bien muy bien bueno muchas gracias a Juan por el apoyo desde el estudio de Radio Federal nos despedimos chau Colo chau Silviano abrazo grande reencontramos la semana que viene